Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en Contacto Directo, con Danilo Galeana, en tu radio. ¿Está haciendo honor al comienzo de la estación o no? Y viene medio flojito, con la máxima puede ser. ¿Cuánto para hoy? 28. Hay que empezar a preparar la pila, ¿eh? Y sobre todo, también nos pensamos, bueno, los chicos con la colonia, ¿eh? Y ustedes recuerdan que el miércoles por la mañana hubo papás que nos consultaron respecto de cuando comenzaba, cómo iba a ser la colonia municipal y demás, y entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a invitarlo a Osvaldo Tato Mindurri, que está con nosotros, para que nos cuente un poco. ¿Cómo te va, Tato? Buen día. Hola, buen día para ustedes y, bueno, para toda la audiencia. ¿Todo bien? Todo el equipo, sí, bien. Está lindo para la pila. Sí, está bárbaro, la verdad que está bárbaro. Si bien todavía no se ha acomodado porque llueve, sale el sol, está complicado. Un verano raro. Esperemos que se acomode, ¿no? Menos mal que no le cobran al verano por llover, porque si no, imaginate, ¿eh? Para que se normalice la temporada en las instituciones, porque no solamente son colonias, sino que las piletas y, bueno, que vayan los socios y aprovechan. ¿Con qué perspectiva comienzan este verano y, bueno, ya próximos a iniciar un nuevo año, Tato? En cuanto a colonias, me decías. Mirá, nosotros lo que hacemos es escuela abierta de verano, donde son chicos escolarizados que van desde los 4 años hasta los 17. Son 9 sedes las que se abrieron con 9 proyectos. Hay un coordinador que es Germán Aguirre y después el 26 a las 9 horas en SAT se hace el acto público para ver quiénes van a ser los directores y los respectivos profes de cada una de las sedes. Yo creo que la sede con mayor cantidad es la del CEF número 39, donde estaba mirando la matrícula hoy a la mañana. Sí, 115 ya inscriptos. ¿115? 115, sí, sí. Con chicos con estas edades. Por ahí lo que vimos de 4 hasta 13 había hoy inscriptos hasta 17, es la edad que se puede extender. Ahí va a haber 5 profes para que trabajen, 2 guardavidas y un director. Y después las otras sedes, está la sede de la escuela número 1, la escuela 22 de Santa Coloma, escuela primaria de Portela, de Alsina, la escuela 29, la escuela número 17, la escuela 16, el penal de nuestra ciudad. Así que van a tener todas las actividades con estas escuelas abiertas de verano, donde van desde lo recreativo, lo predeportivo y donde nosotros que tenemos la posibilidad de trabajar en un lugar que es increíble como el Ateneo San José, vamos a hacer mucho hincapié en lo que es natación. Porque más allá de que el chico aprenda a nadar y demás, estamos rodeados de espejos de agua y por cuestiones de seguridad nos parece que tenemos que hacer... Qué importante focalizarlo en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque también no solamente en la técnica, sino que el chico aprenda a flotar y respetar estos espejos de agua donde los guardavidas siempre dan una o dos charlas sobre, más allá del respeto, sobre lo que son los primeros auxilios y RCP y cómo se tiene que manejar ante una situación que puede llegar a ser complicada, ¿no? Claro. Tato, ¿y tienen transporte en estos casos? Mira, en el caso de las escuelas abiertas que no depende del Ateneo, sí, tienen un transporte que vamos a utilizar y se van a sumar a este espejo de agua del Ateneo, una vez por semana, lo va a tener Santa Coloma, lo va a tener Portela, lo va a tener Alsina, Escuela 502 también. Muy bien, digamos que también vengan los chicos de las localidades. Sí, sí, sí. A ver, por cuestiones de costo, se le va a ceder una vez por semana, pero bueno, es cuando los chicos tienen la posibilidad de estar en este lugar que para nosotros es bárbaro, que es el Ateneo San José y que nos da que en caso de lluvia no se suspenda. Claro. Esa es una de las facilidades que tiene el lugar, ¿no? Pero la actividad está supeditada al clima, ¿no? No, 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 seguro. Las colonias que por ahí no tienen la posibilidad de tener un espacio cerrado como tiene Ateneo, van a tener que suspender o verán después cómo arreglan esta situación. Nosotros tenemos el gimnasio y lo podemos utilizar. Y el tema de las inscripciones, ¿cómo es? Los papás eligen el lugar al que el chico va a ir, el que el chico ya va a un determinado colegio, va a ese lugar, ¿cómo se lo asignan? Las inscripciones, yo te digo la del CEF, tienen que pasar por Copiteca, llevarse una planilla de inscripción con datos personales y de los padres. Hay una segunda planilla que es una autorización para hacer actividades acuáticas y la tercera que es fotocopiar el DNI. De esta misma manera lo tienen que hacer en cada una de las sedes. Si vos vivís cerca de la escuela 29 y querés actividad recreativa del lugar, te vas hasta el colegio, haces la inscripción y bueno, después del 26 ya se verá quiénes son los docentes que van a estar a cargo. Tato, ¿y hay alguna fecha límite para la inscripción? Nosotros nos manejamos con matrícula. Estamos cerca de la matrícula para cerrar la inscripción. Así que bueno, todo aquel que no se haya inscrito, que acelere los tiempos y que las lleve al Poli Deportivo Municipal entre las 8 y las 12 y entre las 14 y las 18 horas. Ya directamente las planillas completas, van y las entregan directamente al Poli. Sí, y es completamente gratuito. Bien. Esto también es para destacar. Va desde el 2 de enero que hacemos la apertura de todas aquí en el Ateneo San José a las 9 y media y estamos cerrando el 1 de febrero. Casi, o sea, un mes, un mes de actividad. Un mes de actividad porque ya después empiezan algunos de los chicos a rendir o darle alguna semana libre como para que no estén tan cronometrados para decir, bueno, después empiezan las clases, ahora de 9 a 12 tenemos colonia o escuela abierta de verano. Así que bueno, se le da una semana y pico para que pueda hacer actividad libre. Bueno, y ahí comparten un refrigerio, los chicos se llevan para comer, ¿cómo es? Nosotros estamos entrando a las 9 hasta las 10, hacemos actividades recreativas, predeportivas. A las 10 estamos entrando a la pileta, estamos saliendo cerca de las 11, ahí donde hacemos una merienda, como la llaman los profes. Los chicos tienen que llevarse algo para comer o funciona un mismo kiosco ahí en Ateneo San José. 11 y media estamos terminando, hacemos alguna actividad en conjunto donde hacemos hincapié en lo recreativo y 12 menos 10 ya los están yendo a buscar para que cada uno vuelva a sus respectivos hogares. Bueno, esto es importante para que los papis lo tengan en cuenta porque había muchas consultas respecto a esto, recuerden que aquí en Copiteca es donde deben pasar a retirar las fotocopias para hacer las autorizaciones correspondientes. Exacto, sí, sí, este protocolo, te diría por la matrícula que tenemos, ya casi prácticamente estamos cerrando, así que bueno, aquel que no lo hizo, que se acerque y lo lleve al Polideportivo Municipal. Tato, gracias por haber venido y bueno, que tengas un gran año, ha sido un año cargado de muchas cosas este, y bueno, esperamos que sea un 2019 muy próspero también. Sí, sí, realmente fue un año con mucho trabajo, estábamos sacando la cuenta con los profes y la gente de mantenimiento del Poli que hemos trabajado en muchos fines de semana, con eventos, con actividades, de hecho el 23, el domingo 23 tenemos un Rural Bike ahí en la escuela número 15 con Irineo Benítez, y el 22 estamos ahí en el gimnasio municipal, hay una clínica pedida por el Club Fundición para hacer roller, así que bueno, estamos el 22 y 23 trabajando y ya después estamos cerrando el año. Lo mismo para ustedes, gracias siempre por el espacio, más allá de que por ahí podemos coincidir o no en los pensamientos, pero siempre está bueno ese ida y vuelta porque uno aprende, uno va modificando situaciones y el ida y vuelta está muy bueno. Saludo para los directores de la radio, para todo el equipo, veo gente nueva, eso es importante también, gente joven. Bueno, promedio de edad de 25, ¿no? Aproximadamente. Muy bien. Obviamente que el más chico de todos soy yo, pero bueno. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. ¿Qué le causó tanta gracia? ¿No sabe, no coincide usted que soy el más chico? ¿Sí? Ah, bueno. Y bueno, con el compromiso que hablamos de, ¿no? Y obviamente lo que trató no dijo al aire, que la más vieja es María Gabriela, pero bueno, eso me lo dijo a mí en privado, no lo dijo al aire. Se ríe, o sea, me refono en ese caso. Y bueno, con el compromiso que tomamos de nos de reflotar esta fiesta del deporte en el transcurso del verano seguramente. Porque quiero contarles que estuvimos hablando justamente con Tato sobre esto, algo que mencionábamos ayer con Carlitos aquí en la mañana, de la importancia que va a tener Varadero de reflotar esta fiesta del deporte y sabés que contás con nuestro apoyo para todo lo que se necesite. Y te digo, creo que se tiene que canalizar no solamente desde el Estado, sino de ese círculo de periodistas deportivos que están aquí en Varadero. Va a ser un... para mantener un recuerdo de Miguel Divietli. Seguro, seguro, seguro. Un grande. Un abrazo. Gracias Tato por haber venido. Osvaldo Tato Mindurri pasó por los estudios de la radio. Pausa, ya venimos.